Con una extensión de 12 grados, que es lo que llamas prácticamente a un hombre. Bien, referencial, ya me ha dicho Antonio, buena señalización y con mitos. ¿Cómo quieres que me ponga? Gracias a todos, a todas por compartir este ratito de esta mañana, antes de que se ponga a llover, como anuncia la predicción. Si es así, también tendremos un magnífico paisaje y, en cualquier caso, creo que con una iniciativa que seguro va a ser de su interés y espero también desde los medios de comunicación para intentar dar la máxima difusión a algo en lo que llevamos trabajando algunos meses. ¿Se escucha bien ahí al final? Sí. Como les decía, el objeto de la convocatoria de hoy es presentar, concretar, en la medida de lo posible, lo que viene siendo uno de los ejes del discurso del proyecto político de los socialistas en Sevilla y de la candidatura, en este caso, que dirijo. Bueno, concretar ese proyecto es uno de los proyectos, sin duda, estrella de las próximas elecciones municipales en el que, al menos, los socialistas concentramos una buena parte de las energías que creemos necesita esta ciudad para volver a reactivar muchas cosas, no solo su economía, también la ilusión en el futuro, las posibilidades de mejora de nuestra ciudad en lo que a calidad de vida, a elementos saludables, a hábitos, en este caso, positivos para la ciudadanía, puede significar el uso de un recurso. Al final se trata, de nuevo, una vez más, de utilizar nuestro patrimonio, nuestro capital físico, para, poniéndolo en valor, conseguir objetivos globales de mejora del interés común, del interés general, del interés de todos. La verdad que muchas veces hablamos del agua como fuente de vida y eso también es una de las razones por las que el río, un río, en este caso el río Guadalquivir, en una ciudad como esta, es la primera de las grandes decisiones que hay que tomar en esta ciudad y que de alguna manera ya significa un grado de concreción, si me lo permiten, o de iniciativa política o propuesta quizá diferente a la que en su momento se tomó por parte de los responsables municipales de la propia Junta de Andalucía, en el plan general de ordenación urbana, pero que después de un estudio detenido de las posibilidades y las potencialidades que tiene, creo que tendríamos que modificar. Me refiero en concreto a Altavis, me refiero en concreto a lo que es el primer hito en el que me gustaría pararme, pero absolutamente complementario a los dos elementos que les decía con anterioridad. El hecho de que tengamos aquí una terminal de crucero y por tanto una puerta de atención a visitantes o turistas, pero también un pario de los remedios que tiene necesidades concretas que podemos, en este caso, resolver sobre la vía de una utilización específica algo diferente, ahora veremos a la que inicialmente se puede pensar como lo más óptima para el espacio de Andalucía. Como saben, en el plan general de ordenación urbana se planteó el mantenimiento de ese uso industrial que tenían, esas parcelas, esas identificaciones, con arreglo a la historia que había tenido ese punto, ese núcleo. Creo que mayoritariamente se coincidirá conmigo, evidentemente también puede haber otras posiciones, pero una campaña electoral es para mojarse también y por tanto para proponer y para particularizar hasta dónde se está dispuesto a ir. Pues bueno, del trabajo realizado con expertos, con especialistas en todos estos ámbitos concluimos que la mejor opción para Sevilla, la mejor opción para esos dos ámbitos que planteamos sería convertir al TARDIS en un centro multifuncional con dos objetivos. En primer lugar, reforzar toda la componente náutica que se abre con esa terminal de crucero, desarrollando un proyecto conjunto entre las dos parcelas que tenemos, en este caso a un lado y a otro del puente, identificábamos desde el paseo Marquete Contadero y por tanto, atravesando ya el puente de Triana, encontraríamos la segunda gran oportunidad, el segundo gran hito sobre el que centrar nuestra atención en el río. Sería todo el enclave, todo el centro o otra entrada natural desde la Ajarácea a Sevilla que supone Plaza de Armas. Plaza de Armas diseñada para la exposición universal con una estación de autobuses. Saben que en el Plan Federal de Operación Urbana está previsto la concentración en un intercambiador potente en Santa Pusta del transporte urbano con independencia de que sigue habiendo una previsión de mantenimiento de esas instalaciones para el transporte metropolitano, en su caso, que es como aparece. Yo ahí me permito también introducir otro debate, otra reflexión y nuevas propuestas. Estamos, sin duda, en otro gran punto, en otras zonas claves desde el punto de vista estratégico de la ciudad, en la que junto a la estación de autobuses, a un lado y al otro del puente, vemos que hay zonas que no están suficientemente bien resueltas, zonas que tienen un nivel de degradación importante, la que ha habido algunas iniciativas o algunos intentos de generar alguna actividad que no ha triunfado, que no ha salido adelante. Yo creo que esa zona la tenemos que replantear desde el punto de vista de la ordenación viaria y desde el punto de vista también de los usos y de la vocación natural de ella. Es una zona que hemos llamado Puerta de Sevilla, como cualquier otra denominación, pero sin duda con una vocación que intento explicarles. Nuestra idea es generar ahí una gran plaza de entrada a Sevilla, un gran espacio ligado al río, dándole la vuelta, si se fijan, la ubicación de la propia estación, la plaza de Arna, y digamos la composición o la ubicación de todas las edificaciones que tenemos ahí están de espaldas al río, de los niños. He dicho puntualmente en la intervención que creo que en esa zona también es posible compatibilizar una oferta a escala ciudad con una oferta a escala de barrio, pensando en cómo debemos conseguir que los ciudadanos, los residentes en el campo histórico, en todo lo que es torneo y digamos todos los barrios que están hasta la Alameda, tengan también la posibilidad de tener una zona en la que ahora mismo simplemente se transita, se pasa, pero difícilmente se plantea como zona de estancia. Se pasa por ella, pero no se va a ella, en este caso porque no hay ningún elemento de interés. Se corre, se pasea, pero no hay ningún elemento de interés. Eso genera una cierta declaración como la que estamos viendo, pero sobre todo infrautiliza las posibilidades, en este caso de que tenga usos más atractivos para los sevillanos y las sevillanas. Y por eso creo que ahí el objeto, la temática podría ser la de los niños y en ese sentido buscar a los mejores especialistas para diseñar una oferta de ocio infantil interesante. Esa oferta la hemos llamado también, porque al final hay que poner nombres y apellidos a las cosas para irlas identificando, como un microdomo o una ciudad de los niños, en la cual generamos también una oferta que fuera de menor a mayor, en este caso desde el punto de vista de su edad, y que desde la biblioteca, en este caso que pronto se pondrá en funcionamiento, pues generará una oferta atractiva de interpretación de lo que llaman en algunos sitios un museo vivo desde el punto de vista de muchas cuestiones, conectar una serie de cosas que hay ahí y no están conectadas. Por ejemplo, al otro lado, el monasterio de la Cartuja, el centro de arte contemporáneo. Al otro lado, el conservatorio o el Museo de Bellas Artes. Bueno, pues en medio, creo que podemos hacer una oferta interesante desde el punto de vista del uso lúdico, del uso infantil, pero también del uso interpretado del territorio o del espacio, que me parece que es perfectamente posible. Hay buenas experiencias también en ciudades europeas, hay buenos profesionales con los que contaremos para el diseño de esos espacios. Algunas propuestas nos permitimos hacer ahí, algunas iniciativas también hay ya en la ciudad, en el Parque de la Damiño en concreto y algunos profesionales que se dedican a esto y que en cualquier caso significarían compaginar ese espacio público con iniciativas también privadas desde el punto de vista de la gestión del diseño infantil. Para que al final buscáramos siempre el que los elementos de financiación de cada uno de los elementos o tramos del río tuviesen siempre el complemento entre la ciudad como es el deporte. El deporte, el uso deportivo del río, que sin duda si tiene un protagonista en esa zona es el remo, el piragüismo, yo creo que se trata de nuevo de volver hacia atrás. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra potencia? ¿Cuáles nuestras capacidades? Y ponerlas en valor. Y somos en muchos casos, y en algunos más desconocidos de lo que se debería, somos una potencia en determinados deportes, somos un objeto enormemente atractivo para muchos visitantes que vienen, en este caso, como en el caso del remo, a practicarlo en momentos del año en el que no se puede practicar, en otras partes del mundo, en donde esos ciudadanos son potencia también y sin embargo vienen aquí por el clima, eso es lo que en definitiva, en todas esas instalaciones que tenemos magníficas, de primera junto al Hotel del Renacimiento, pero sin duda creemos que toda esa margen que va desde el puente de la Barqueta hasta el puente de Alamillo habría que generar junto a un elemento central como es la Escuela de Remo, Escuela de Remo Ampliada, Escuela de Remo Pública, que sin duda es la referencia en la ciudad, pero también en el barrio de la Macarena, generar una oferta de instalaciones deportivas potentes. Insisto, de nuevo recuperando los tres niveles, de nuevo diferenciando espacio, desde el carril bici al peatón y al que haga en este caso footing y como me decían antes, intentando generar un recorrido, por ejemplo, atractivo a los corredores, a los corredores de fondo que pueden tener desde ahí al parque de María Luisa, 12 kilómetros y medio, que con la vuelta serían ya una media maratón. Podemos generar también ahí unas instalaciones interesantes, adecuadas, con pistas blandas, en este caso en la que se pueda desarrollar en este caso el fondo, con las características adecuadas a los deportistas que lo lleven a cabo. Esa zona la hemos llamado la cancha. Ahí pueden coexistir distintos tipos de deporte. Una propuesta de ellos, pero sin duda por definir y por ordenar, incluiría, por ejemplo, instalaciones de pavos, instalaciones de bavocesto o de otro tipo, intentando complementar, insisto, lo existente, pensando muy bien en dos barrios para la naturaleza, pero lo más pegada a la ciudad. Ahí tenemos que, en primer lugar, poner en valor lo que es un esfuerzo de inversión importante de la conservación hidrográfica del Guadalquivir para recuperar toda esa margen del río y conectarlo con el gran pulmón que significa el parque de la millón, la propia ampliación del parque de la millón. La posibilidad de disponer ahí de una pasarela específica, pero sobre todo la posibilidad de que esa sea la gran zona náutica desde el punto de vista del uso náutica y también desde esta deportiva, junto con el tramo de Barqueta, en la que la ciudad haga una oferta potente a los semillanos y también a los visitantes, yo creo que no debemos desaprovecharla. La inversión que ha hecho la Confederación es muy importante, ahí podremos tener dotaciones, algunos equipamientos deportivos, pero sobre todo tiene que tener una vocación natural, tiene que tener, en este caso, una potencia atractiva a que los semillanos y semillanas, como nos gusta decir en San Jerónimo, también vayan allí a disfrutar de esa zona, y no solo, en este caso, sea una zona de esparcimiento de la gente del barrio, sino que pueda ser también un elemento, un motor económico atractivo, porque haya actividad económica que genere también y soporte esa oferta natural. San Jerónimo lo necesita, necesita vincularse mucho más, estrecharse y romper ese puente que a veces no está, ni mucho menos bien cosido desde el punto de vista de la conexión de la Macarena con San Jerónimo, lo podemos hacer a través de esta apuesta, e incluso recuperando algún viejo proyecto, viejo proyecto que, sin duda, los periodistas recordarán, pero que es perfectamente compatible con la zona, con la posibilidad de esa playa urbana, que hubiera también un elemento diferencial, no oferta diferencial. Recordarán que cuando hablamos de tablada, y los posibles usos de tablada, también decíamos que podría tener capacidad ese tipo de proyecto, ese tipo de playa urbana. En cualquier caso, sin duda, sería un elemento enormemente atractivo para los sevillanos y sevillanas, creo que todos coincidirán conmigo. Bueno, pues esa es un poco la película, en este caso contado en distintos actos, de lo que quería mostrar la darte. Como verán, son muchos proyectos, son muchas iniciativas, la gestión de ellas y la financiación para llevarlas a cabo las hemos ido estudiando en cada caso, pero fíjense, poner en marcha lo que puede suponer la zona de la cancha no va más allá, en este caso, de la posibilidad de un proyecto de una ejecución de en torno a unos seis meses, no superior a unos dos millones de euros por los cálculos que hacemos, y la posibilidad de un uso permanente de cuatro mil personas, a pleno rendimiento. Estamos hablando de generar una oferta nueva en la ciudad y con recursos, en este caso, en otro momento, hemos destinado a actividades puntuales seguramente de mucho menor valor añadir, que lo que significa recuperar un tramo del río y abrirlo a la ciudad con un uso potente. Igual que eso, lo hemos visto en Altari, lo hemos visto en Plaza de Armas y lo vemos en la zona de ocio infantil, son actividades perfectamente compatibles para buscar la colaboración público-privada y, por tanto, la cofinanciación, pero en la que, sin duda, el Ayuntamiento se va a implicar, se va a implicar no solo en la búsqueda de apoyo en la iniciativa privada, sino también en la búsqueda de recursos propios, recursos económicos propios o ajenos de otras administraciones para llevarlo a cabo. Es un proyecto... ¡Gracias! ¡Gracias!